El director de la Facultad de Arquitectura y Artes, FAA, de la Universidad Central del Este, arquitecto Francesco Gravina, dio a conocer detalles sobre los programas itinerarios, cuadernos y seminarios Ix Patrimonial, la variable cultural, y FAA Internacional, que se desarrollarán este año 2021 con charlas virtuales debido a la situación sanitaria que atraviesa el país por el COVID-19. El arquitecto Gravina, quien además es presidente de Escuelas y Facultades de Arquitectura de República Dominicana, EFA-RD, dijo que en ambos programas participarán arquitectos internacionales que ayudarán a dar una mirada más profunda a la arquitectura desde distintos ámbitos, explicando en este primer caso el de la FAA Internacional. Inauguramos la semana pasada, el 22 de enero con precisión, con una conversación, podríamos decir, o una masterclass, a alguien le gusta llamarla así. Vamos a decir que era una conversación académica con el arquitecto Mauricio Cárdenas, que desde Milán nos habló sobre su mirada hacia la arquitectura sustentable y el uso del bambú como recurso natural como una estrategia para la construcción diferente a lo que normalmente se estila, muchas veces el hormigón armado, el bloque, etc. Me parece muy interesante porque todas estas charlas van a estar dentro de este programa que quiere sensibilizar los estudiantes y futuros profesionales del área de arquitectura y del urbanismo hacia lo que podría ser una profesión más responsable, más responsable y consciente sobre la importancia del uso de materiales distintos que contribuye a disminuir la huella del carbonio. Explicó que Ix Patrimonial busca alcanzar importantes logros con este programa. Ix, la variable patrimonial, es un programa, el acrónimo Ix está para itinerarios, cuadernos y seminarios. La idea, visto y considerado que nosotros estamos en una ciudad reconocida de un punto de vista patrimonial, el casco histórico de San Pedro de Macorí es uno de los más prestigiosos aquí en República Dominicana, después de la ciudad colonial, en Santo Domingo. Aprovecho para recordar que la ciudad colonial es patrimonio intangible, es tangible, reconocido por la UNESCO, pero también la ciudad de San Pedro de Macorí tiene un patrimonio, es intangible, es el teatro cocolodanzante, conocido también como los guloyas, vamos a decir. Pues en esta ocasión, en este año, nosotros queremos inaugurar este programa que tiene como objetivo sensibilizar los estudiantes hasta el valor del patrimonio. Y entonces, imagínese usted, estaremos dando un viaje que nos llevará desde República Dominicana a través de unos países que están en varios rincones del mundo. La primera entrega del programa Ix Patrimonial, La Variable Cultural, fue inaugurado el pasado 27 de enero con la participación de los doctores en arquitectura Virginia Flores Saso y Esteban Prieto Vicioso, quienes hablaron sobre las catedrales existentes en la República Dominicana.